La Oficina de Promoción y Divulgación Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón sigue en este 2022 en las diferentes campañas de Trueque Verde en las comunidades. Todos los meses se llevan a cabo estas actividades con el fin de recoger material reciclable, vidrios y tapitas, mientras que a cambio se dan vasos de vidrio y abono orgánico. El año pasado realizamos prácticamente 95 campañas a todo alrededor del cantón de Pérez Celedón. Es una organización, coordinación más bien que hacemos con las asociaciones de desarrollo, con las asadas o con comités de los pueblos, de cabeceras de distrito y nos ha ido muy bien. Recuerden que estas campañas se llaman Trueque Verde, donde nosotros recolectamos vidrio, que cambiamos 3 kilos de vidrio por un vaso y 4 kilos de reciclaje por abono orgánico del mismo. Y no podemos llamarle abono orgánico, más bien es como un recuperador de suelo, que es producido por nosotros mismos como municipalidad, que es un producto que sale del servicio de recolección y entonces esto le ha gustado mucho a la gente. Eso significa que muchas toneladas no están dando al basurero, que es material que se está reutilizando. Podemos decir, números aproximados, en el 2021 recolectamos 85 toneladas de vidrio y 43 toneladas de reciclaje. Continuamos, sí, creo que este año vamos en viento en popa y tenemos campañas programadas todas las semanas y en diferentes sitios del cantón. Las localidades se organizan y coordinan con la oficina para la recolección de desechos o bien para que se hagan presente. Esta iniciativa puede ser que la misma comunidad se organice, recolecte, ellos tengan un lugar específico para eso y que después nosotros nada más les llevamos el trueque para cambiar con ellos. ¿A dónde se comunican? ¿Cómo hacen? Bueno, se pueden comunicar conmigo al número 2220-6747, que es la oficina, y entonces ahí es donde nosotros podemos programar y ver cómo podemos llevar a cabo la campaña. Durante el 2021 hubo alrededor de 95 campañas en todo el cantón, donde se lograron recoger unas 85 toneladas de vidrio y 43 toneladas de reciclaje. ¡Gracias!